...en mí, acostumbrada, que me cante león, sabres de pera, a los puertos trabos y olvido de ella. ¿Quién estás? ...en mí, acostumbrada, que me cante león, sabres de pera, que me cante león, sabres de pera, a los puertos trabos y olvido de ella. ...no sabe complacerte como lo haría yo, pero tendré paciencia, que tienes competencia, por eso no hay motivos para respetar. ...amor, no no es amor, lo que tú sientes será obsesión. ... 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